Father in the name of Jesus, search our hearts, know our ways, if you find any wicked way, take it out of us, amen Comencé, viendo como se hacía pero no lo sabía hacer Ahora yo aprendí pero me pregunto por qué Estos negros odianos piensan en florecer Ahora están pa' mi Digo amén, amén, todas las cuentas también Los publishing llegando y los créditos también haciendo pa' cada dinero Los tigueres se buscan rebotándole a tu cuero No sé por qué se preocupa y digo amén, amén Las mujeres también jodiendo el efectivo No esperando que lo den, haciendo muy bien en hoteles Todas y también me quieren invirtiéndose en el booty Nadie le da por los cheles Digo amén, amén, porque los flow tan mejores La baby tan llegando de diferentes lugares Los haters tan pichando creyendo ser los mejores Yo me ignoro toda esa mienda y me enfoco en las bendiciones Con la Louis Vuitton en dos colores Llamando a mis contactos que la bajo originales Le subo la velocidad y me pillan los oficiales Sé que tengo que caminar, le doy un par de dolores Tengo algo nuevo siempre que me veo Eso es normal, no creas que ando en fronteo Si me bajas la cara, yo no le creo Se envidian por mi flow y siempre están mirando feo Y digo amén, amén, todas las cuentas también Los créditos llegando y los publishing también Haciendo pa' cada dinero Los tigueres se buscan rebotándole a tu cuero No sé por qué se preocupa Digo amén, amén, todas las cuentas también No puedo No puedo